...se quedaba una vez sola y a merced de los acontecimientos. Sufrió con estoicismo la invasión francesa de Italia en 1494 con su rey Carlos VIII. Y se mantuvo al frente de sus ciudades. Mientras tanto iba practicando en sesiones ocultas, sesiones nocturnas, su verdadera pasión, la alquimia. Dicen que soñaba con la transmutación de los metales y que se hizo una auténtica experta en la utilización de los productos químicos, así como de las medicinas naturales. Cuidaba su cuerpo con esmerados baños, masajes y además ingería constantemente hierbas, hierbas medicinales que ella misma iba a recoger al campo y que dicen que eso le procuró un cuerpo esbelto, maravilloso. La verdad es que era guapísima, era una mujer, una planta intachable. Pues experta en alquimia, experta en medicina natural, siguió contemplando como el futuro se echaba encima de ella. Pero hubo tiempo para el amor, dicen que para el verdadero amor, esto aconteció en 1496. Conoció a Medici, a Giovanni Medici. Venía de Florencia y venía pues a ejercer algún tipo de acuerdo o establecer protocolos comerciales con Imola y Forlí. Y dicen los cronistas que el flechazo fue instantáneo. Nació el amor, pero ambos sabían que esa relación, que ese romance era imposible, que jamás se reconocería un acercamiento entre Medici y Esforza. Y por ello, como a Caterina no la paraba nadie, pues por ello prepararon una boda en secreto. En efecto, al amparo de la luna, una vez más la luna, se casaron. Y al menos durante dos años, fueron francamente felices de esa relación, nacería Giovanni. Aquel que fue conocido posteriormente como Giovanni el de las bandas negras. Sotodo un héroe nacional para Italia, que se enfrentó además bravamente a los austriacos, y por eso fue elevado a la categoría de los héroes. Pero Giovanni Medici falleció en 1498, y Caterina quedó una vez más sola. En esta ocasión, el peligro era más que real. Los Borgia se enseñoreaban de buena parte del centro italiano. La Romania era la secreta ambición de los valencianos. Querían allí, como antes hemos mencionado, establecer un reino independiente, en cuyo trono se iba a sentar nada más y nada menos que César Borgia. César. El gran paradigma del Renacimiento. Aquel en el que se fijó Maquiavelo para elaborar junto con otros. Fernando el Católico, por ejemplo, también dicen que sirvió de modelo a Maquiavelo, al gran embajador florentino. Pues dicen que este embajador se fijó en César para hacer su tratado. El príncipe. La imposición de la razón de Estado. La fría razón de Estado. Modelo para todo aquel gobernante que quisiera seguir al frente de sus dominios, pesase a quien pesase. Costase la sangre que costase. César Borgia dirigió victoriosas campañas sobre la Romania y muchos vieron en él al gran liberador, al gran libertador, que iba a procurar buen gobierno para aquella zona tan devastada por la tiranía. Caterina Sforza fue declarada ilegal al margen de la ley. Alejandro VI, en sus famosas bulas, sus famosos documentos, expropiaba directamente por la fuerza a esos tiranos, a esos señores de las ciudades del centro italiano, por no rendir vasallaje a los estados pontificios, de los que eran tributarios ancestrales, o por su corrupción manifiesta. Caterina se preparó para el combate, pero primero decidió utilizar su táctica más querida, la del envenenamiento. Tres emisarios partieron de Ímola rumbo al Vaticano. Dijeron que querían entrevistarse personalmente con el Papa, que tenían que entregarle un documento secreto, un documento oficial escrito por la mismísima Caterina Sforza, y que sólo debía ser entregado en manos de Alejandro VI. Por fortuna, para el valenciano, ese documento nunca llegó a sus manos. Y hay diferentes versiones sobre lo que ese documento portaba. Unos piensan que había sido un pergamino envuelto en un lienzo, en una tela, que previamente se había situado en el cuerpo de un apestado. El intento de Caterina sería transmitir la peste negra al Papa Alejandro VI. Otros hablan de la cantarela, el famoso veneno de la época, un veneno que se confeccionaba a base de arsénico y de tripas pútridas de cerdo. Era un veneno muy eficaz, mortal de necesidad. Sea como fuere, la conjura fue desbaratada, y Alejandro VI montó en cólera, declarando a Caterina Sforza, enemigo público número uno. Desde entonces sería conocida como la Diablesa Encarnada. Otros, más afines a ella, la llamaban ya la Leonesa de la Romania. La Virago Cruelísima. La guerrera que se oponía al poder onímodo de los Borgia. Las tropas pontificias encaminaron sus pasos hacia las ciudades de Ímola y Forlí. El 17 de diciembre de 1499, Ímola era tomada casi sin oposición. No ocurriría lo mismo en Forlí. Allí, la Diablesa Encarnada se había encastillado, se había parapetado con mil hombres en la ciudadela interior. Y anunció que pensaba resistir hasta el final. Las tropas de César Borgia eran cuantiosamente superiores. Y encima, además, estaban reforzadas por caballeros franceses enviados por su aliado natural, Luis XII. No olvidemos que por entonces César Borgia era conocido como el Duque Valentino. Eso venía de su heredad de Valentinoise, concedida en Francia una hermandad casi con el rey francés. Pues el Duque Valentino, con miles de efectivos, rodeó Forlí. El empecinamiento de Catarina Esforza llamó la atención a César Borgia. Los combates se iban a dar. César Borgia no iba a consentir que aquella vidago cruelísima se opusiera al avance de su familia. Finalmente, en enero, se dio la orden de ataque total. Durante horas, durante días, la generala Esforza aguantó las acometidas de los Borgia, de las tropas pontificias. Fue una mortandad terrible. La práctica totalidad de la guarnición de Forlí fue pasada a cuchillo. Más de mil muertos quedaron sembrando el patio de armas de la ciudad del interior. El propio César Borgia puso precio a la cabeza de Catarina Esforza. Y cifró ese precio en 20.000 ducados. Toda una fortuna para aquel que la capturase viva o muerta. Los hombres de Catarina cerraron filas en torno a ella. Tal era su convencimiento. Y lucharon como uno solo hasta el momento final. La suerte para esta heroica mujer fue que un caballero francés tuvo el honor de detenerla. Dicen que si no hubiese sido francés, posiblemente hubiese muerto aquel mismo día. Pero al caballero francés, a este capitán, de caballería francés, le impedía su código de honor matar a una mujer. Y por eso simplemente la prendió y se la entregó a César Borgia. La escena era más que macabra. Ni siquiera el propio Dante Alighieri hubiese podido reflejar mejor en sus escritos aquella masacre. Pero ocurrió algo ciertamente curioso. Y es que muchas veces la ambición se atrae. Y Catarina Esforza, tanto Catarina Esforza como César Borgia, eran ambiciosos. Se sentían unidos por su amor al poder. Y según se cuenta, la misma noche de la batalla, la pasaron juntos. Una noche de amor intenso. Se hicieron amantes. Ella tenía... Treinta y tantos. Él apenas veintipocos. Pero desde luego la imagen de Catarina Esforza fascinó a César. Era inusual. Él había tratado con cientos de amantes, pero jamás con una como ella. Y se amaron. Se amaron con rotunda fogosidad. Caterina había perdido sus dominios. Pero no había perdido la vida. Y eso suponía que tarde o temprano una nueva oportunidad llegaría para ella. La orden de César Borgia fue conducirla, con escolta de caballería francesa, al castillo de Sant'Angelo. Aquel que había tomado ella en 1484. Allí fue encarcelada, a la espera de acontecimientos. También, según reflejan las crónicas, el propio César Borgia visitó a su prisionera con cierta asiduidad. Frecuentó aquellos calabozos. Y mantuvo con ella una estupenda, y dicen que exquisita relación. Meses más tarde, no sabemos bien si ella misma consiguió escapar, o acaso fue el propio César Borgia el que ordenó que se disminuyeran las atenciones o las vigilancias sobre Caterina. Lo cierto es que Caterina quedó libre. Iban a pasar muchas cosas todavía en esta Italia de los Borgia.